Hola, que tal camaradas, bienvenidos a un nuevo video después de un tiempo de ausencia, como muchos deben saber el pasado 11 de noviembre, se cumplieron 104 años de la firma del armisticio que pondría fin a las hostilidades vividas desde el estallido de la gran guerra un 28 de julio de 1914, por lo cual el día de hoy les traigo este video en el cual les explicaré las causas del humillante fracaso alemán durante la gran guerra, así que vamos allí camaradas. El ejército imperial alemán había sido un símbolo de gran musculatura industrial y poderio militar moderno, siendo uno de los ejércitos más fuertes de la época, llegando a ser comparado con el ejército imperial británico, a pesar de esto, el ejército imperial alemán no contaba con la adecuada experiencia para pelear en una guerra a esta escala, algo que se repetía con el resto de potencias, pues no se vivía una guerra a gran escala desde casi un siglo sobre el continente europeo desde la derrota del imperio francés napoleónico en 1815, o en el caso de los alemanes desde 1871 tras la guerra franco-prusiana durante el proceso de unificación alemana, durante casi medio siglo los alemanes solo se habían involucrado en lejanas guerras coloniales, la falta de experiencia con la que se adentraban a un tipo de guerra jamás antes vista, provocaría dificultades de coordinación, y como, ya conocemos una enorme carnicería que les afectaría gravemente con el transcurso del tiempo. Del inicio de rivalidad con la Rusia zarista, llevó al imperio alemán a ser amenazada de dos frentes, con Francia en el oeste y Rusia en el este, esto llevaría a los fundamentalistas y líderes militares a desarrollar una de las estrategias que, creían resolvería el problema de luchar en dos frentes, el conocido plan Schlieffen, basándose en el movimiento envolvente de Aníbal en la batalla de Canas del siglo II a.C., abogaba por una victoria a tiempo récord, planteando el flanqueamiento de las defensas francesas a través de Bélgica para acceder al norte de Francia, que era el área más vulnerable de estos, y así poder atrapar el ejército francés en el este sometiendo a Francia, con esto podrían dirigir todas sus tropas rápido hacia el frente oriental y dar un golpe de gracia a Rusia. Sin embargo, no se habría tomado en cuenta el peligro político en cuestiones internacionales, que representaba el invadir países ajenos al conflicto y peor a uno neutro como lo era Bélgica, algo que se vio plasmado en la entrada del imperio británico y el posicionamiento de postura de los Estados Unidos a favor de los aliados de la entente que, en un futuro orillaría a Alemania y sus aliados a una guerra contra el mundo. Sin embargo la idea de una victoria en pocas semanas seduciría a los altos cargos alemanes, quienes a pesar de los riesgos darían luz verde al plan, y como era previsto el imperio británico se involucraría en la contienda en cuanto se iniciaron las agresiones en contra de Bélgica. En el avanzar de la ofensiva, más problemas se presentaban para el ejército imperial, una férrima resistencia por parte de los belgas que se veía plasmado en la destrucción de puntos de suministración, estaciones y líneas de trenes y la resistencia armada en las zonas ocupadas, retrasaría por semanas a las fuerzas alemanas y las desgastaría, algo que no se había previsto durante el desarrollo del plan ofensivo. Esto resultaría en el preludio del fracaso del plan Schlieffen, pues este había sido formulado en la práctica para una guerra que pensaban, resultaría rápida con pocas pérdidas y nula resistencia, haciendo así imposible la prevista erradicación a Francia en pocas semanas y permitiendo la movilización británica al continente. Y así a pesar de los grandes avances obtenidos, los alemanes fueron frenados a tan solo 48 kilómetros de París y obligados a retroceder tras la batalla del Marne el 12 de septiembre, marcando el fracaso total del plan Schlieffen, introduciendo a Alemania en lo que más tenían, una confrontación directa en dos frentes. Tras la derrota vivida en el Marne, los alemanes se posicionarían en el río Eisne mientras completaban la conquista de Bélgica durante la carrera hacia el mar, fue en Flandes donde comenzaría un infierno para todos aquellos que pelearon en esta guerra, las tropas alemanas estaban cansadas y no estaban en condiciones para volver a atacar por lo cual como parte de la modificación del plan de guerra por parte de Helmut von Moltke, se ordenaría al excavar y defender sus conquistas, mientras terminaban con la amenaza rusa, lo cual creían que sería en poco tiempo. Sin embargo, la guerra se extendió cosa que no se tenía prevista en el alto mando militar, pues nadie creía que una guerra moderna pudiera durar más de un año, las industrias europeas no estaban preparadas para una guerra a gran escala y extensa, el estancamiento del conflicto generó más necesidades para el ejército lo cual potenció la industria bélica, pero esta no era lo suficiente potente para cubrir las necesidades militares, por lo cual se requiso la producción de gran parte de la industria nacional para el esfuerzo de guerra. Esto debilitó el resto del campo industrial, lo cual afectaría gravemente a las necesidades civiles que junto al bloqueo comercial británico, trajo rápidamente la escasez de productos básicos y con ello las enfermedades y el hambre. A pesar de esto, el ejército seguiría teniendo complicaciones para su producción militar, entre más pasaba el tiempo más tropas eran requeridas por lo cual más material era exigido, esto significaba menos mano de obra y a pesar que se acudió al empleo de mujeres, la industria no contaba con los recursos necesarios para el desarrollo de la guerra, por lo cual para 1917 materiales esenciales como el acero escaseaban en el imperio, y todo apuntaba a que su industria estaba a punto de colapsar. Con el avanzar de la guerra la situación no era más favorable para los alemanes, pues la creciente hambruna arrasaba con el país, el embargo comercial era insoportable para el alto mando militar, pues parecía que esto los dirigiría al colapso total por lo cual, en 1917 bajo autorización del comandante supremo Paul von Hindenburg se desarrolló la famosa guerra submarina sin restricciones, lo cual daría luz verde a los submarinos germanos para atacar sin previo aviso a todos los barcos enemigos y neutrales, y estableció una zona de guerra que rodeaba a las islas británicas. La hostilidad entre alemanes y estadounidenses se venía dando desde mayo 1915, cuando un torpedero alemán hundió al trasatlántico británico RNS Lusitania, cobrando la vida de 1.195 pasajeros entre ellos estadounidenses, a causa de un supuesto cargamento de municiones como ayuda estadounidense a los británicos, tras este incidente Alemania se habría comprometido a detener este tipo de agresiones, ahora en 1917 los alemanes reanudaban sus ataques y con mayor intensidad. Así los Estados Unidos marcados por la política aislacionista de Woodrow Wilson, parecían generar la excusa perfecta para adentrarse al conflicto. Ante la creciente amenaza que representaba la entra de los Estados Unidos al conflicto europeo, los alemanes necesitaban mantener a los americanos fuera del conflicto o por lo menos del escenario europeo, por lo cual el ministro de Asuntos Exteriores alemán de la época, Arthur Zimmermann, desarrollaría un plan que consideraba como una maniobra esencial para que en el caso de una entrada norteamericana al conflicto, evitar que estos pudieran involucrarse en el frente europeo, el conocido telegrama Zimmermann. Con este codificado comunicado se planteaba secretamente el establecer una alianza defensiva entre el imperio alemán y el estado mexicano, las expectativas alemanas con este secreto comunicado diplomático consistían en persuadir al gobierno mexicano para que, en el caso de una confrontación con los estadounidenses, los mexicanos se sumasen a la contienda del lado de los imperios centrales a cambio de parte del territorio, que los mexicanos habían cedido tras su desastrosa guerra con los norteamericanos en 1848. Además de también plantear la idea de utilizar a los mexicanos como un mediador para convencer al Japón de cambiar de bando. El telegrama decía. Nos proponemos comenzar el primero de febrero la guerra submarina, sin restricción. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de los Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases. Hacer juntos la guerra, declarar juntos la paz. Aportaremos abundante ayuda financiera. Y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles del acuerdo quedan a su discreción. Queda usted encargado de informar al presidente de todo lo antedicho, de la forma más secreta posible, tan pronto como el estallido de la guerra con los Estados Unidos de América sea un hecho seguro. Debe además sugerirle que tome la iniciativa de invitar a Japón a adherirse de forma inmediata a este plan, ofreciéndose al mismo tiempo como mediador entre Japón y nosotros. Haga notar al presidente que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible que Inglaterra se vea obligada a pedir la paz en los próximos meses. Tras el envío del telegrama en enero de 1917 desde la embajada alemana en Copenhague hacia la embajada alemana en los Estados Unidos en donde a pesar de ser un comunicado hostil a los americanos, estos no contaban con la tecnología de cifrado necesario por lo cual no corrían de peligro alguno una vez estuviera en Washington, sin embargo el telegrama terminaría siendo interceptado por una red de inteligencia naval británica, pues este era enviado por cable telegráfico submarino que pasaba por Gran Bretaña, con lo cual los británicos terminarían decodificando aquel telegrama con el cual esperaban exponer a los norteamericanos la amenaza que representaba Alemania para ellos. A pesar de las pruebas de procedencia demostrada por los británicos, los altos cargos estadounidenses no se fiaban de las acusaciones británicas, pues las consideraban como un intento de persuasión para así, involucrarles en la contienda europea, sin embargo sería el mismo ministro Zimmermann quien confirmaría la acusación británica cerca de este telegrama, así avivado por un sentimiento popular anti-alemán debido al ataque contra el Lusitania, y anti-mexicano debido a los ataques del conocido guerrillero revolucionario Pancho Villa. El presidente Wilson lograría convencer al parlamento americano de iniciar un programa de rearme naval y unos días después, el 2 de abril de 1917, solicitar a la declaración de guerra al imperio alemán, algo que conseguiría cuatro días después. Así el 6 de abril de 1917, el mayor temor para los altos diplomáticos alemanes se hacía realidad, los Estados Unidos de Norteamérica entraban de forma oficial a la gran guerra. Una de las más grandes desventajas de los alemanes sería su elección de aliados, el desgastado imperio tenía problemas en la coordinación de ataques con sus aliados austro-húngaros y otomanos, los aliados alemanes servían poco más de distracción o una forma de desvío de recursos por parte de los aliados de la entente. Ante la desesperación alemana de falta de apoyo en el continente, la necesidad de aliados en otros sectores era más que lo primordial, sin embargo el planteamiento de una alianza germano-mexicana era, más que una mala elección para la contienda, a pesar de funcionar como una distracción para los norteamericanos y una posible respuesta a la entrada de los mismos los alemanes, no tenían un claro conocimiento del panorama vivido en el Estado mexicano. El país se encontraba en medio de un caos político que se vivía desde la caída del dictador mexicano José de la Cruz Porfirio Díaz Mori en 1911, tras lo cual las disputas de poder presidencial continuaba y las divisiones en el ejército por motivos ideológicos eran más que presentes, por lo cual en el caso de una adhesión mexicana a favor de los imperios centrales, el desastre militar que hubiera resultado para los mexicanos sería de poca utilidad para Alemania. A pesar de las grandes advertencias de especialistas y diplomáticos alemanes, el mando militar se tomó a la ligera la entrada estadounidense a la guerra, subestimaban la capacidad militar e industrial de los norteamericanos, se pensaba que los americanos no podrían siquiera movilizarse al continente, gracias al bloqueo naval incrementado gracias a la guerra submarina irrestricta que les permitía atacar con brutalidad a cada navío con el que se cruzasen. Sin embargo, gracias a la estrategia de escolta y la implementación de unidades de cargas de profundidad, se logró mantener a los submarinos alemanes lejos de poder atacar a sus objetivos, así los norteamericanos terminaban con la amenaza que representaba el muro de contención marítimo que les aseguraría el traslado rápido y seguro de sus tropas a Europa que comenzarían a desembarcar en junio de ese mismo año. Los norteamericanos a pesar de haber mantenido una política aislacionista y neutral, estos se habían beneficiado de esta misma política. Pues la guerra les había permitido superar económica, comercial e industrialmente a los grandes imperios europeos algo que no estaba previsto para el mando alemán, aún así los alemanes aún tenían una ventaja determinante que, tomarían mucho en cuenta para su siguiente jugada. A pesar del gran poderío industrial y militar que reflejaban los norteamericanos, el ejército yanqui no se encontraría en las condiciones necesarias ni contaba con el material adecuado para adentrarse a una guerra de tal magnitud y, sus tropas conformadas por mayormente voluntarios, no cumplían con el adiestramiento requerido para entrar en acción, algo que el general John Joseph Pershing tenía en cuenta. Por lo cual, en cuanto llegaron las exigencias de los aliados del entente para un inmediato despliegue de tropas en el frente, el general Pershing se rehusaría vementemente, algo que causaría gran división entre el mando norteamericano y el franco-británico, debido a que los estadounidenses exigían un plazo de un año para poder prepararse como era debidamente, algo que los aliados franceses no podían permitir, causando aún más división entre los aliados. Los alemanes sabían del retraso en la preparación de los estadounidenses, y sabían que no había mejor momento para aprovechar aquella situación, sin embargo aún contaban con un inconveniente que debía ser eliminado para seguir con sus planes. El enemigo ruso, gobernado por un delegado provisional tras la abdicación del zar Nicolás II en febrero de ese mismo año, debía ser completamente erradicado del conflicto para continuar con los planes alemanes, pero no podían hacerlo con el ejército, pues loas alemanes y rusos llevaban un frente estancado desde la victoria de la ofensiva Brusilov en septiembre de 1916, que había logrado estabilizar el frente y detener el avance germano-austriaco y mantenía a más de un millón de alemanes obligados a permanecer en la defensa de este frente, por lo cual los alemanes observando la situación interna de los restos del imperio ruso, recurrirían a aprovecharse de ésta. La inestabilidad, la violencia, el hambre y la pobreza era algo común en el país más extenso del mundo, el pueblo de ese país estaba harto de la guerra y las ideas revolucionarias contra el gobierno provisional eran bastante populares en este vasto país, solo se necesitaba a alguien que comandase y domase la furia del pueblo. Así los alemanes decidirían, financiar el transporte y una eventual campaña política del reconocido rebelde revolucionario Vladimir Ilyich Ulyanov, quien proponía un derrocamiento forzoso del gobierno provisional a favor de uno de índole marxista comandado por los bolcheviques, además de prometer a las masas el sacar a Rusia del conflicto, algo esencial para la estrategia alemana, y así fue tras la llegada de Lenin a Petrogrado, actual San Petersburgo y el golpe de estado gestionado por el soviet de Petrogrado de la mano de los guerrilleros bolcheviques en octubre del mismo año, tomando el control del poder de la capital y por lo tanto del gobierno, y como primera acción política solicitaría un alto al fuego en diciembre con los imperios centrales y así comenzar a negociar con los alemanes en diciembre, los intentos de negociación por parte los consulados soviéticos enviados por Lenin no habrían llegado a nada después de dos largos meses de negociación, los alemanes incapaces de seguir esperando, reanudarían las hostilidades con la ahora Rusia soviética, así poniendo en marcha la operación Faustschlag. La reanudación de los ataques alemanes sumado a la creciente amenaza de un levantamiento antirevolucionario, infringiría la suficiente presión política sobre el gobierno comunista en Petrogrado que mediante un telegrama directo al mando militar alemán, aceptaría cada una de las exigencias de paz que las potencias centrales habrían impuesto para el tratado de Brest-Litovsk. Alemania había terminado con la amenaza que representaba Rusia en el este y finalmente cumpliendo el sueño de conseguir centrarse en un solo frente que planteaba el fallido Plan Schlieffen, pudiendo movilizar a más de 800.000 hombres al horroroso frente occidental, así la batalla por la victoria total se estaba formulando. Para marzo de 1918, los imperios centrales ya se habían deshecho de los peligros que representaba pelear en dos frentes, la derrota de Serbia y Rumania y la retirada de Rusia gracias al tratado de Brest-Litovsk, le permitiría al ejército alemán movilizarse al estancado frente occidental. La guerra parecía tornarse de nuevo a favor de Alemania, pues la situación de los ejércitos delante no era la mejor, Francia se encontraría sumergida en grandes motines militares, los británicos seguían realizando sangrientas ofensivas y parecían estar desgastándose. Y sobre todo los estadounidenses se negaban a entrar en acción debido a lo poco preparados que se encontraban y el hecho de que sus tropas no habían llegado aún en su totalidad, además que los aliados se encontraban divididos en cuanto a la toma de decisiones para el mando, algo a lo que el general Ludendorff no podía resistirse a aprovechar, pues la situación no era más que perfecta para una eventual gran ofensiva, los alemanes no tenían la capacidad de resistir otro sangriento año a la defensiva como el de 1917 por lo cual estarían más que decididos a tomar la victoria con lo que ellos llamaban, la ofensiva por la paz. El comandante Ludendorff habría preparado su última gran ofensiva con la cual esperaba obtener una victoria rápida y aplastante, antes que los aliados pudieran poner en juego sus muy superiores recursos humanos y materiales, así se ideó el Kaiser Schlachto Batalla del Kaiser este consistía en atacar el punto de unión de los ejércitos británicos y franceses, aniquilar el ejército británico, y así aislar el resto de unidades británicas de las francesas, avanzar lo suficiente para amenazar o tomar París derrotando a Francia y obligando a los británicos y estadounidenses a rendirse. El plan parecía imposible de fracasar por lo cual después de días de planeación, los alemanes iniciaban sus ataques abriendo fuego con más de 10.000 piezas de cañones y morteros contra las líneas enemigas. El 21 de marzo de 1918, tras los intensos bombardeos, los alemanes atacaron las líneas inglesas entre Cambra y St. Kentin, utilizando el factor sorpresa y empleando la estrategia de infiltración desarrollada por el joven Erwin, Rommel, obligando a los ejércitos ingleses a retirarse de todo el frente en ataques sorpresivos y en distintos puntos del frente. Esta victoria inicial permitiría a los alemanes crear una brecha en el frente enemigo avanzando más de 50 kilómetros, así los alemanes reandaban la guerra de movimiento en el frente occidental, y ahora parecían acercarse a la victoria quedando a 120 kilómetros de París en tan solo tres días. Sin embargo el reforzamiento del resto de objetivos de los alemanes parecían repetir la misma situación vivida en 1914, los retrasos que se presentaban en lo que parecía un frente desprotegido arruinaría los planes alemanes para un avance rápido a través del SOM, así la toma de Arras y Aniens se volverían imposibles para el ejército alemán sumado al hecho de que las tropas alemanas se encontraban agotadas y mal preparadas para seguir peleando. Así tras la batalla de Montdivier gracias a los refuerzos de las reservas francesas del sur la ofensiva alemana parecía detenerse en seco algo que poco después se afirmaría en la batalla de Lys. El gabinete de Ludendorff estaba desesperado, no podía perder esta última contienda después de los avances obtenidos, pero los alemanes aún tenían una última oportunidad para reanudar su ofensiva, la derrota alemana en su flanco izquierdo significó la desconcentración de fuerzas del entente en otros sectores, así el alto mando alemán decidiría atacar los sectores enemigos en el departamento de Aisne que les permitiría acceder hacia el río Marne, si todo salía bien, así los alemanes lanzarían su última ofensiva sobre las regiones de Nzahindmiel, pensadas como una forma para tomar los principales puntos estratégicos sobre los ríos Mosayas y tener un acceso amplio al río Marne, sin embargo los objetivos estratégicos alemanes no eran concretos, algo que dificultaría el establecimiento de objetivos claros y simples, y aún así esas no eran todas las malas noticias para los germanos, pues desertores alemanes que habrían sido capturados por el ejército francés, habrían informado a los franceses de los inminentes ataques, lo cual les dio tiempo de prepararse y fortificarse, a pesar del avance inicial de los alemanes, la mala organización de la ofensiva y la inesperada defensa francesa convertirían a esta última oportunidad en un desastre total para la ofensiva, los ataques en Nzahindmiel resultarían aún peor para los alemanes, pues no se había producido algún avance importante y lo peor sería el encuentro con unidades de reserva estadounidenses en los sectores enemigos, el feroz ataque por parte de los alemanes contra sus ejércitos enfurecería a Persin, quien ordenaría consecutivas ofensivas en aquel sector contra los alemanes, antes estas dos últimas marcantes derrotas el general Ludendorff terminaría por finalizar su desastrosa ofensiva, Alemania había perdido la superioridad numérica tras estos fallidos ataques, y ahora se enfrentaban verdaderamente a los norteamericanos. Ahora los alemanes agotados, desorganizados y con su moral destrozada, se preparaban para enfrentar la última ofensiva de esta desastrosa y espantosa contienda que marcaría el destino de su patria. Ante el rotundo fracaso de la ofensiva de verano del ya moribundo imperio alemán, los aliados de la entente no podían desaprovechar esta oportunidad por lo cual apoyado en su totalidad por los estadounidenses el general Foch ordenaría la retoma de las ofensivas hacia el norte, sabían que los alemanes se encontraban en retirada y no podían sostener más sus posiciones, así se daría inicio a la última gran ofensiva de la guerra, la ofensiva de los 100 días la cual fue lanzada en los sectores de Marne y Somé, resultando en victorias rotundas para el bando de la entente. A pesar de los grandes esfuerzos de los generales alemanes para sostener sus posiciones, sus soldados ya no podían sostener la batalla mucho más, el imperio alemán estaba colapsando al igual que sus aliados austrohúngaros, búlgaros y otomanos quienes comenzaban a sufrir grandes derrotas en Oriente Medio, Italia y los Balcanes. Y en solo un día de haber comenzado la ofensiva aliada, los alemanes habrían perdido sectores importantes como Amiens y habían sido completamente expulsados de los límites estratégicos del río Soné además de haber sufrido grandes deserciones y eran empujados cada vez más al norte, este día sería denominado como el día negro para el ejército alemán por el general Ludendorff, pues incluso este firme general sabía que Alemania estaba perdiendo la contienda, los alemanes quienes se habrían impuesto significativamente en cuestiones defensiva durante gran parte de la guerra, ahora con su primera línea quebrantada no hacían más que ceder cada vez extensiones más largas de territorios, obligándolos a retirarse hasta su última fortificación defensiva, la línea Indenburg desde donde se habían concebido los últimos esfuerzos alemanes para hacerse con la victoria, había sido finalmente alcanzada por el enemigo. Alemania estaba corta de hombres, y no podía sostener más el conflicto, algo de lo que estaba consciente el Kaiser Guillermo II y sus generales, este intentaría buscar una forma de negociar con el bando aliado pero después de haberse negado a negociar en buenas oportunidades, para concluir una guerra sin ganador en un punto no tan crítico para su imperio, los aliados no estaban dispuestos a negociar ante los avances adquiridos que los aproximaban a una clara victoria. La incredulidad del Kaiser Guillermo II, sus generales y los altos cargos en general del gobierno alemán, cegados por la codicia imperialista y los ideales nacionalistas provocados por las condiciones sociales de su época los llevaría a tomar malas decisiones, que los conduciría de una ventaja notable sobre sus enemigos a un colapso y derrota total. Así tan solo 10 días después de comenzar los ataques sobre la línea Hindenburg su última línea fortificada sería finalmente tomada un 8 de octubre por los aliados británicos y franceses, el ejército alemán no daba para más, y ante un rápido y constante retroceso sobre el territorio conquistado en Bélgica y Francia, estos exigían la búsqueda de una paz inmediata viéndose plasmada en el levantamiento marinero de Kiel, el Kaiser Guillermo II había sido abandonado por su más grande fuerza, el ejército. Y ahora sus generales que condujeron a Alemania al mayor desastre militar en su historia, exigían su destitución. Ahora el supuesto hombre fuerte de Alemania demonizado por el mundo y empujado a un profundo abismo por sus generales, abdicaba a su hecho como monarca alemán el 9 de noviembre de 1918 y tan solo un día después, Alemania aceptaba poner en vigor un controvertido armisticio el 11 de noviembre de 1918 que marcaría el fin de todas las hostilidades disparadas un 28 de julio de 1914. Alemania proclamada alguna vez como el país más poderoso de Europa, había perdido la contienda, una contienda a la que ellos mismos habían contribuido a provocar e extender y ahora tenían que enfrentar las duras consecuencias.